Los hechos de violencia siguen a la orden del día. En esta ocasión un estudiante fue asesinado en la calle principal del reparto Guadalupe, en Soyapanco. Veamos. Una ráfaga de disparos acabó con la vida de Reinaldo Baltasar Pérez, estudiante del Instituto Acción Cívica Militar. Las patrullas que estaban cercanas se apersonan y al llegar a la zona, efectivamente en la escena se encontraba el cadáver de una persona del sexo masculino. El hecho ocurrió en el reparto Guadalupe de Soyapango, zona donde según las autoridades operan estructuras delincuenciales. Que supuestamente transitaba siempre por este sector y que fue interceptado por sujetos desconocidos y sin mediar palabra le quitaron la vida huyendo posteriormente del lugar. Según explicó el fiscal, el joven no pertenecía a pandillas, por lo que investigan el móvil del homicidio. Manifiesta también la familia de que él no pertenecía a ninguna pandilla, por lo cual no podemos determinar por el momento un móvil exacto. La Policía Nacional Civil no reportó capturas vinculadas al asesinato. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.